un saludo y bienvenidos un día más a lecturas millonarias hoy veremos la guía para invertir de robert kiyosaki un libro que se publicó hace ya bastante tiempo pero que siempre viene bien volver a releer para repasar algunos conceptos básicos de la educación financiera y las inversiones las personas que disfrutan de una cierta calidad de vida y que han conseguido acumular riqueza por sus propios méritos no han llegado a esta situación por casualidad siguen una serie de patrones en relación al dinero que son los que les han llevado a tal situación y lo que haremos en este vídeo será tratar de identificarlos y de entenderlos para que puedan ser replicados por todos nosotros a continuación lo veremos pero antes recuerda que prácticamente lanzamos ya el movimiento libertad financiera lunes 9 de septiembre atención al vídeo que publicaremos ese día porque será algo limitado márcate esa fecha en el calendario ahora sí vamos con el vídeo de hoy los tres conceptos clave para la generación de riqueza son educación experiencia y flujo de efectivo a continuación los analizaremos a fondo comenzaremos hablando de la educación absolutamente todas las personas que a día de hoy gozan de una cierta abundancia económica gracias a su propio trabajo y esfuerzo se han educado financieramente en algún momento u otro de su vida la gente rica tiene un plan financiero saben que las oportunidades están ahí y que hay demasiado dinero en el mundo como para que una parte no les corresponda a ellos a eso también se le llama mentalidad de abundancia que es lo contrario a lo que transmite el 99% de la gente cada vez que abren la boca la inversión no deja de ser una herramienta que te permite ir de un punto a a un punto b en el punto a dispones de una cierta cantidad de dinero y gracias al proceso de inversión se tiene que multiplicar para que cuando lleguemos al punto b hayamos conseguido el objetivo de rentabilizar lo el plan financiero es lo que nos permite llevar a cabo este proceso de manera exitosa cada persona debe ser capaz de crear su propio plan financiero y escoger los productos de inversión que mejor se adapten a sus necesidades una característica que tiene en común la gente rica es que utilizan palabras de abundancia es por esta razón que las mentes pobres no se sienten cómodas cuando se rodean de este tipo de personas simplemente son incapaces de comprender lo que dicen la consecuencia directa de esto es el rechazo hacia todo aquel que hable de dinero y que goce de una calidad de vida superior a la suya estoy segurísimo que sabes de lo que hablo porque si estás viendo este vídeo y no eres un hater del canal te habrás encontrado en esta situación en más de una ocasión la inversión como tal no es algo riesgoso riesgoso es el desconocimiento dice warren buffett que no hay mejores o peores inversiones sino que lo que hay son buenos y malos inversionistas un buen inversionista podrá disminuir los riesgos por la simple razón de que será capaz de encontrar mejores oportunidades por el contrario el mal inversionista sin conocimiento fracasará en cualquier cosa en la que decida invertir los inversores exitosos saben que viven en un mundo de abundancia y también tienen muy claro que su mayor activo es el tiempo es por esta razón que su gran objetivo es que el dinero trabaje para ellos en lugar de trabajar ellos a cambio de dinero es curioso porque en más de una ocasión he leído comentarios en algunos de los vídeos subidos al canal en los cuales hay personas que dicen que obtener ingresos pasivos es imposible que eso es una mentira yo no sé si llegan a tal conclusión por desconocimiento porque alguien les ha lavado la cabeza o porque simplemente tienen ganas de molestar pero mi recomendación es que si tienes a alguien a tu lado que cumpla este perfil lo eches de tu vida de inmediato o al menos que no le prestes atención porque es una persona que te está limitando y que lo seguirá haciendo mientras la tengas cerca para poner un ejemplo rápido y real de ingreso pasivo compras un trastero lo alquilas y cada mes recibes x cantidad de dinero de la persona que te lo ha alquilado eso para ti es un ingreso pasivo lo compras una vez y vas cobrando la mensualidad hasta que quien te paga decida dejar de utilizarlo así de simple ahora extrapola esto a una escala mayor o a cualquier otro negocio cuidado no malinterpretemos estas palabras construir activos que nos generen ingresos pasivos es algo complicado que requiere de mucha disciplina y de tiempo pero no te autolimites pensando que es imposible porque te estarás engañando después de esto el autor nos habla de 7 puntos para aprender a reducir los riesgos son los siguientes 1. conocerte muy bien a ti mismo para tomar buenas decisiones de inversión debemos tener muy claro cuál es nuestra situación actual tanto en lo personal como en lo financiero tocar con los pies en el suelo es fundamental y será nuestra mejor arma para poder enfrentar los retos con sabiduría y humildad 2. controlar en todo momento la relación que existe entre los ingresos y los gastos este punto es tan sencillo como reducir los gastos hormiga que tengamos y focalizarnos con todo en incrementar los ingresos 3. ser el gerente de tus finanzas personales mantén el control en todo momento no lo delegues toma tus propias decisiones 3. supervisa el proceso y evalúa los resultados para comprobar si se están consiguiendo los objetivos establecidos 4. reduce legalmente los impuestos las leyes impositivas nos permiten manejar la situación de manera que no tengamos que pagar tantos impuestos 5. edúcate financieramente para saber cuándo es el momento de comprar y cuándo es el momento de vender no hay atajos para este punto la educación financiera es fundamental 6. no confíes en las decisiones del broker recuerda siempre que el broker no es tu amigo tú debes tomar tus propias decisiones de inversión y 7. busca la mejor asesoría legal no escatimes gastos en esto porque te puede quitar muchísimos dolores de cabeza el autor también nos presenta 7 reglas básicas de toda inversión 1. ten claro el tipo de ingreso que estás buscando no es lo mismo trabajar para un aumento de salario que para generar ingresos pasivos 2. invierte el dinero que ganes la situación ideal es aquella en la que tenemos un negocio que nos reporta beneficios e invertimos estos beneficios para que el propio dinero siga generando cada vez más dinero 3. invierte tu dinero en activos y no en pasivos 4. no compres lo que todo el mundo ya está comprando cuando sucede esto seguramente la oportunidad ya ha pasado 5. no trates de predecir lo que sucederá en los mercados simplemente debes estar preparado para lo que pueda venir debes adaptarte a cada situación 6. si te conviertes en un buen inversionista y consigues acumular experiencia no te va a faltar financiación para llevar a cabo cualquier proyecto que tengas entre manos 7. entiende la relación entre riesgo-recompensa según el tipo de riesgo que decidas correr obtendrás una rentabilidad superior o inferior el segundo concepto clave del que hemos hablado al principio es la experiencia toda persona que ha creado grandes negocios que le reportan buenos beneficios sabe identificar nuevas oportunidades para seguir creando negocios potencialmente rentables para que un negocio sea sólido y de dinero siempre tiene que disponer de tres elementos básicos el primero de ellos es la misión que debe ser clara definida y potente los fundadores tienen que ser capaces de transmitir el sentido y el espíritu de esta misión a todos sus trabajadores querer servir satisfacer y solucionar los problemas de los clientes debe ser el objetivo número uno el segundo elemento es crear un equipo potente todas las empresas exitosas se caracterizan por estar gestionadas por equipos de primera división muchas veces los inversionistas no invierten en el negocio como tal sino que lo hacen en las personas sin pasión y compromiso no se puede crear una empresa exitosa y finalmente el último elemento con el que debe contar un negocio para que dé los resultados esperados es la capacidad de liderazgo de los fundadores hay que saber sacar lo mejor de cada persona escuchar, hablar cuando sea necesario desear ser un líder mostrar humildad, respeto y empatía ser visionario y estar dispuesto a darlo todo por la empresa para terminar el libro el autor nos habla del último concepto al que le debemos prestar mucha atención el flujo de efectivo una de las principales diferencias entre una persona rica y una de pobre o de clase media es que esta última gasta todo el ingreso que le entra mientras que el rico tiene múltiples fuentes de ingreso que utiliza para seguir generando cada vez más dinero sus gastos personales son convertidos en gastos del negocio es decir, son pagados por su empresa saben muy bien que sus gastos no pueden ser superiores al 20% de su patrimonio total ya que si no, se pueden poner en riesgo de quiebra la clase media hace lo opuesto es decir, lleva un estilo de vida infinitamente superior al que podría llevar realmente en relación a lo que ingresan la consecuencia directa de esto es una vida de deudas y de muchísimos dolores de cabeza las ventajas de tener un sistema de ingresos pasivos son las siguientes uno, se crean ciclos de retroalimentación positiva los ingresos pasivos suelen permitir que cada vez podamos adquirir más activos que a su vez nos generan más ingresos pasivos es una rueda que se retroalimenta dos, se entiende a la perfección el concepto de activo la clase media se autoengaña comprando una casa porque dice que así disponen de un activo la casa en la que vives no es un activo, es un pasivo porque te comporta gastos no te genera absolutamente nada el 99% de la gente no la compra como inversión sino para vivir en ella y eso de que con el tiempo siempre gana valor depende de muchos factores que no podemos controlar tres, te dan mayor seguridad tener múltiples fuentes de ingresos pasivos te da mucha más seguridad y tranquilidad que disponer de una sola fuente de ingreso como por ejemplo la del salario cuatro, cuanto mayor control tienes sobre tus finanzas personales menor es el riesgo que asumes el riesgo no depende solamente de la inversión que tomas sino que está ampliamente relacionado con la capacidad para manejar este tipo de situaciones cinco, mejor disposición para enfrentar el sistema impositivo existe una mayor flexibilidad a la hora de pagar impuestos y seis, estás en la vía rápida en este punto no existen límites en cuanto a lo que puedes hacer o crear cuando entiendes las leyes del dinero tu realidad cambia y cuando cambia tu realidad te pones en sintonía con todo lo demás para que poco a poco exista una transformación en tu vida muy bien gente pues aquí como siempre Robert Kiyosaki en su línea soy consciente de que si habéis leído mucho a Kiyosaki puede que este tipo de libros ya no os aporten lo mismo que al principio lo sé porque yo también tengo esta sensación de todos modos sigo pensando que es necesario que repasemos estos conceptos de vez en cuando porque a veces nos pensamos que dominamos algo al 100% pero se nos escapan algunas cosas por el simple hecho de que hace tiempo que no les prestamos atención así que bueno espero que este resumen como mínimo te haya servido para refrescar la memoria y que lo valores positivamente activando las notificaciones justo aquí debajo en la campanita si haces esto todos salimos ganando ahora sí que ya para terminar te quiero recordar hoy más que nunca que lanzamos ya en nada el movimiento libertad financiera día lunes 9 de septiembre para los que no hayáis prestado mucha atención a los vídeos que se han subido últimamente ¿en qué consiste esto exactamente? pues se trata de una guía práctica sencilla y directa donde te cuento todo lo que hubiese tenido que saber cuando comencé a educarme financieramente para evitar la pérdida de tiempo y de dinero que sufrí en su momento ¿para quién es esto? pues para todas aquellas personas que se encuentren en los primeros peldaños de su formación en relación a la educación financiera es algo que puede marcar su trayectoria personal y profesional además viene acompañado de dos regalos espectaculares lo tenemos ya a la vuelta de la esquina lunes 9 de septiembre mucha atención al vídeo que subiremos porque será algo limitado muy bien gente ahora sí que terminamos muchas gracias y sobre todo recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida un saludo y hasta el próximo libro